No sé qué pasó, ven, intentémoslo otra vez Desde ya, producciones José Ángel Campos Apoyando tu talento, escuchas a DJ Germán Zambrano Ven, intentémoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Ay, ven, caminemos juntos con fe Y hablaremos y sin temer A que no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Conquistando con buena mezcla Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida te viajera No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mi Adiós Estoy muy triste Que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidar Para que nunca la olvidáramos Adiós Adiós No, no, no es un capricho Mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor Me atacharon Mi gran amor Que decepción Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Mi gran amor Me atacharon Mi gran amor Que decepción Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Yo no comprendo como tu fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te di con él, agarrada de manos Mandaste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor que sentimos por años Mi gran amor me traicionó Mi gran amor me decepcionó Mi gran amor se me murió Mi gran amor, ay que dolor Mi gran amor me traicionó Mi gran amor me decepcionó Mi gran amor se me murió Mi gran amor, ay que dolor Diseñador gráfico, armado La máquina más creada Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre, sofre Y si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste Que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre, sofre José Ángel Campos José Ángel Campos José Ángel Campos El creador de esta propuesta Adiós, adiós Mañana, adiós Juro que No debes dudar No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Debo partir Y tú Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No, no llores No, no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Yo te amo Tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Yo volveré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Regresaré Regresaré Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Merengue Bomba Al estilo único De DJ Germán Zambrano Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores Y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos Y un chofer vestido de frac Una lancha no muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Que este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay peces para contar Romántico Simpático Explendido Y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella No vale nada Ella prefiere Un tipo rico Aunque de amores No le dena Pues mi amor Es muy lindo Y bueno Pero no hay pesos Para contar Un Mercedes Para los domingos Y un chofer Vestido de frac Una lancha No muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Que este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay peces para contar Romántico Simpático Explendido Y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella No vale nada Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Que ya lo sabes Que este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay peces para contar Hoy por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ya veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí La máquina Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Mezclando Tengo terminada Tengo terminada La bar que está esperando En el puerto Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin envidia Sin envidia Y sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que me encuentre allá En el otro lado Del sol Vámonos Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha prisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado Del sol Aquí estamos Demostrando Que no somos Pura parándula Ni puro Bla, bla, bla Ni puro Bla, bla, bla ¡La magia! Que nos sobra talento Para exportar Producciones Voce Ángel Campos En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor De mi vida Y la muerte Se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos La querían amar Porque dicen que si vivo aquí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Junto a la casa Ojo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se partiendo Enamorado De un fantasma Noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Me esperará Ella era luz En la casa La flor más bella Del jardín Siempre juramos Siempre juramos Amarnos Amarnos Sin saber Que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren quemar Porque dicen Que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Junto a la casa Ojo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se partiendo Enamorado De un fantasma Noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Loquito por ti Mi amor Loquito por ti Yo me vuelvo loco Loquito por ti Mi amor Loquito por ti Se me rompe el cojo Loquito por ti Mi amor Loquito por ti Yo me vuelvo loco Loquito por ti Mi amor Loquito por ti Se me rompe el cojo Una mujer buena Que me ha partido Este corazón Entregué mi vida Le di mi alma Y todo mi amor Por solo una noche Que yo te fallé Que yo te fallé Yo estaba bailando En la fiesta Con otra mujer Y ahora de rodillas Le pido perdón Porque yo te quiero Mamita Porque eres mi amor Loquito por ti Mi amor Loquito por ti Yo me vuelvo loco Loquito por ti Mi amor Loquito por ti Se me rompe el cojo Yo me voy loco Loquito por ti Yo me vuelvo loco Loquito por ti Yo me vuelvo loco Loquito por ti Loquito por ti, por ti mi amor, loquito por ti Yo me vuelvo loco Loquito por ti, por ti mi amor, loquito por ti Se me rompe el cojo Una mujer buena que me ha partido ese corazón Le entregué mi vida, le di mi alma y todo mi amor Por solo una noche que yo te fallé Yo estaba bailando en la fiesta con otra mujer Y ahora de rodillas te pido perdón Porque yo te quiero mamita, porque eres mi amor Loquito por ti, por ti mi amor, loquito por ti Yo me vuelvo loco Loquito por ti, por ti mi amor, loquito por ti Se me rompe el cojo Si tú te vas, me llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé cómo morir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el olor me comerá Y un día más, no podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás y tú te vas Memes, 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 memes Tu página no te queda Producciones Rey Gómez Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si tú ya tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Súbete la máquina Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú ya tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría A simple vista Resaltamos entre los demás Producciones Océan del Campo No quisiera aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto marido Tenía para ti Solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es Enamorar y ser ¿De quién no te quiere? Muchos sueños, junto contigo Pensé realizar, allí hoy te digo Que te amo, me dices Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Estoy sufriendo por ti ¡Súbete! ¡La máquina! Que triste que es enamorarse ¿De quién no te quiere? Muchos sueños, junto contigo Pensé realizar, allí hoy te digo Que te amo, me dices Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Tanto amor que yo te tengo Y ahora me dices Que tu corazón es de otro ¡La máquina! 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 ¡La máquina!